¡Suscríbete al canal! 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 No me gustan mis maderas Tengo todos los ojos delante también Pero bueno, vamos a luchar por el control de mapa A ver si podemos presionar en castillos Vale, ese campamento no me interesa Aparentemente ir más al de aros Vale, creo que está subiendo a feudal Pero si está subiendo a feudal Porque va a utilizar el mercado Va a subir demasiado rápido Creo que está subiendo muy pronto No está explorando mucho Voy a tener que esconder el scout aquí No me gusta... Oh, no, 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 no Tengo que esconderme, tengo que esconderme Él va a subir... En breve llega a feudal Si me pide el scout me lo mata Bueno, a lo mejor no me lo mata porque tiene poca vida No sé qué está haciendo Me voy a quedar aquí de un momento No veo aldeanos verdes por aquí Así que a lo mejor no va a hacer rules de feudal Va a hacer FC y ya está Ah, pues me confundí ya No, 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 no No, 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 no Me ha despistado, eh Me está despistando, ya lo digo Buenas, masa Nah, estoy encontrado Terreliquia Vamos a ver si encontremos hasta dos ¿Puedo tener una por ahí? Sarracenos más tapis No sé lo que... No sé cuál es el plan, eh Ha subido muy tarde como para boomear A no ser que quiera boomear con 20 centros humanos Me falta una reliquia por encontrar Yo voy a hacer un monasterio en el centro de humanos Este es mi plan Estoy la reliquia super cerca Voy a sacar otro más a oro No quiero poner mucho más aquí en madera La verdad Porque eso se lo van a comer enseguida A 15.49 en verdad no es un pasillo Pero no está bien No se podría haber hecho morarlo Ya tengo los 25.000 doritos ¿Cuándo puedo escarrear? Muchas gracias por los dos meses Lo voy moviendo Lo voy moviendo León Lo voy moviendo ¿Qué está haciendo? De verdad no tengo ni idea de lo que está haciendo. ¿Está boomeando simplemente? Bueno, vamos a hacer una serie. ¡Vaya! 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 Lascionesленas. ¡Gracias! 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 ¡Bloqueado! ¡Gracias! 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 Creo que me ha visto del asedio. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tiene un montón de mojes el tío, eh! Vamos con vierte. Tengo un puesto avanzado ahí Voy a hacer igual No quiero que me vean los caballos Va a tener una catapulta Me hace empezar con caballero Y luego cambiaré Voy a tirar las torres ¿Hay otro castillo aquí? Tengo 37 granjeros No sé si incluso hacer química primero Sacar algún cañón No sé si incluso hacer química primero 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 A ver si se puede tener química Está cambiando a camello él Seguro vaya Seguro vaya No sé si incluso hacer química primero No sé si incluso hacer química primero No sé si incluso hacer química primero Que él tiene la mejora de... Tiene redención Entonces sacar cañones tampoco es tan buena Lo que le pido Ah, ya me tiré Ya me tiré ¿Qué es lo que se official? Es que estoy Le pido ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que Ponto maldito rango de los monjes y tengo que luchar ya. él no tiene todas las mejoras. Bueno, era bastante previsible eso, ¿no? Creo que lo habíamos mencionado. La cosa es que él no tiene mucho, le ha gastado mucho en ballestas igual. O sea, que no ha sido un mal intercambio. Tengo que matar a ese monje, tengo que matarlo, tengo que matarlo, tengo que matarlo... ¿Qué? Me ha convertido, what the fuck. La cosa es que él está haciendo ejército de full oro, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que controlar nosotros. No puedo aguantar esto. No puedo aguantar esto. . Yo creo que esto puede ser el GG. ¡Gracias! La juega raro el de plataformas, no sé, no tengo muy claro que estaba haciendo a él. Nosotros hemos luchado por el control de mapa, obviamente, pero... Ha tenido mucho más horas. Bueno, el cambio de camellos tarde no, ha sido justo a tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!